hola amigos como estamos soy ricardo guerra nuevamente saludándoles desde la ciudad de mexico el proyecto que preparé para el día de hoy es realmente un proyecto muy sencillo no requiere de ni de mucha pericia ni de mucha experiencia ni de muchos materiales requiere básicamente de que nosotros y tengamos simplemente el deseo de hacer algo creativo para nosotros mismos o a lo mejor yo lo insisto y lo reitero mucho para regalarlo a nuestros amigos o para venderlo yo soy muy dado porque me gusta mucho el poder compartir con la gente que quiero los detalles que yo hago yo lo veo así como detalles si sé que vivo de esto hay piezas que vendo este vendo material y es decir si tengo muy dentro de mí la parte comercial de lo que yo hago pero también me gusta poder demostrarle a la gente mi cariño a través de un pequeño detallito que yo les pueda preparar entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a pintar con esténciles de una forma muy fácil de pintar nuestros cubrebocas entonces vamos a trabajar sobre eso yo tengo aquí algunos que yo mismo hice y que se los voy a mostrar pintar con esténciles no requiere de mucha pericia si requiere de cuidado si requiere de paciencia de disfrutar lo que hacemos pero tampoco es algo que yo tenga o que yo necesite mucha preparación para poder hacerlo los voy a mostrar al levantar un poquito para que ustedes los vean aquí tengo uno que pinte por ejemplo con una con una flor de lis muy estilizada si realmente estos yo los hice para mi uso personal estos yo los usé para mí por eso me lo puedo poner para que ustedes lo vean porque este es mío bien sabemos que debemos de tener mucho cuidado con los cubrebocas de no prestarlos o de no utilizar uno que lo haya usado alguien más no quiero yo tampoco empezar a especular sobre su eficacia sobre los materiales y demás porque bueno mucho se nos ha dicho y bien sabemos que a lo mejor los únicos cubrebocas 100% efectivos y seguros son los cubrebocas quirúrgicos que a veces resulta difícil conseguirlos o cuyo precio es muy alto en este caso ya estoy dando una opción de hacerlos de nosotros mismos precisamente para cuidar nuestra economía y finalmente para cumplir también con ese requisito que es indispensable no el del uso del cubrebocas ya respecto de otras creencias que alguien más tenga todas las opiniones se respetan pero le repito que esté nada más una opción que yo les doy para que ustedes puedan a lo mejor ahorrarse algunos pesos cuidar su economía y elaborar ustedes mismos sus cubrebocas así como lo hago yo entonces este es uno de ellos le repito sonar una flor de lis muy muy estilizada les voy a mostrar otro lo que yo estoy usando es una manta que es una manta muy fresca que es le repito es manta en la parte del reverso utilizo otra tela que es muy fresca que es la de algodón y en medio de las dos telas utilizo una entretela este o algún material sin como es el pellón ya esto es opcional los materiales de lo que ustedes lo quieran hacer pero yo utilizo más manta y algodón les muestro otro que tengo aquí con otros colores este tiene las flores características y las cejas de la pintora mexicana frida calo entonces este es otro diseño que también está pintado con esténciles estos esténciles los tenemos nosotros a la venta y pueden ver el catálogo de todos los diseños que tenemos que son más de 100 aquí mismo en mi página ricardo guerra artista plástico ustedes se van a la sección de fotos y allá en la sección de fotos van a encontrar el catálogo de los esténciles así como también el de aplicaciones de pasta herrajes este hojas stickers pinceles y demás productos que tenemos y que les podemos hacer llegar por paquetería la entrega es segura y es relativamente rápida y digo relativamente rápida considerando también que ahorita como todos los envíos se manejan a través de las paqueterías pues llega el momento en el que también ellos se saturan de trabajo pero tratamos de que su entrega sea lo más pronto posible y 100% segura tengo otro cubrebocas aquí que hice con unas alas y un sol también está pintado con esténcil también este estén se lo tenemos nosotros a la venta y tengo otro aquí muy colorido con unos diseños muy mexicanos pinte dos colibríes y pues bueno uno el estén se trae solamente un colibrí pero yo lo invertí del otro lado de tal forma que me queden las aves encontradas con los picos entrelazados este yo creo que es de mis favoritos este me gusta mucho por por el colorido por las figuras por el simbolismo de los colibríes entonces este es otro de los que de los que yo hice se los muestro un poquito más de lado para que alcancen a ver una de las figuras así es como se ve de los costados y pues bueno ahorita me voy a poner uno para que ustedes vean cómo se como se ven no voy a poner este que tengo aquí de los colibríes se darán cuenta que cubren perfectamente bien este no me aprieta no lo siento incómodo a lo mejor los que usamos lentes si llegamos a tener el problema de que los las micas de los de los lentes se empañan o algo así pero finalmente este pues bueno son son muy prácticos son muy cómodos así es como como luce y pues bueno es una buena opción el elaborarlo elaborarlo nosotros mismos porque pues bueno bien sabemos que ahora si vamos al súper si vamos a la panadería si vamos a la farmacia no nos dejan entrar si no llevamos nuestro cubrebocas entonces así se ve el de el de frida las flores de frida aquí arriba las cejas así es como se ven estos cubrebocas entonces les repito esto los hice yo estos me atrevo a poner menos porque son para mi uso personal no los usa nadie más que yo y pues bueno esto es lo que vamos a hacer el día de hoy eso es una opción que yo les doy pueden escoger diferentes materiales diferentes diseños diferentes colores pero esto es algo de lo que podemos hacer pues para para desarrollar nuestra parte creativa los podemos vender los podemos regalar ya dependerá de cada quien y como les comento de un lado la parte que pinte utilice manta porque además es muy fácil de pintar la manta y por el otro lado estoy poniendo una tela de protección yo tengo la facilidad de tener una máquina de coser entonces pues con esa máquina de coser hago estas costuras que son costuras pues muy muy decorativas y que se ven muy bonitas entonces una vez que los coso pues bueno hago esos detallitos con la con la máquina de coser y creo yo que se ven muy bonitas esas orillas ahí están si entonces esto es lo que vamos a hacer el día de hoy esta es otra opción hay a la mejor quien no quiere hacerlos y prefiere comprarlos ustedes elijan si los hacen o los compran y elijan también si los hacen para ustedes o los venden entre sus amistades vamos a empezar entonces a realizar nuestros cubrebocas y por principio de cuentas va vamos a o les voy a decir cómo es que yo saco mi molde para darle esta forma este tiene unas costuras aquí arriba y abajo y estas costuras son las que me hacen precisamente la curvatura para la nariz y la barbilla entonces les voy a enseñar cómo saco yo este molde para que ustedes si les gusta la forma lo corten de esta manera y su cubrebocas les va a quedar con este modelo hay muchas formas de hacerlos también hay muchos modelos yo les voy a compartir la forma en la que yo lo hago y que es lo que yo voy a hacer por principio de cuentas para sacar el tamaño de mi cubrebocas necesito una hoja tamaño carta estas hojas tamaño carta normalmente tienen 22 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo aquí en la república mexicana creo que la medida tamaño carta es una medida estándar y no varía en centímetros a lo largo del país en otros países desconozco si tengan la misma medida pero les repito si varía de alguna forma esta hoja mide 20 y 22 por 28 centímetros y lo que yo voy a hacer con mi hoja tamaño carta por principio de cuentas es que la voy a doblar a la mitad doblo mi hoja a la mitad si es importante que me quede a la mitad para que los dos lados me queden balanceados si no uno me va a quedar más largo o más ancho que otro y ya que tengo mi hoja a la mitad voy a marcar de la orilla hacia adentro dos centímetros y del lado contrario también de la orilla hacia adentro dos centímetros aquí le voy a poner cuántos centímetros estoy estoy marcando si entonces de los extremos hacia adentro dos centímetros ok ya que tengo aquí marcados mis dos centímetros lo siguiente que voy a hacer es que de esta orilla hacia abajo voy a marcar siete centímetros y de esta orilla hacia arriba voy a marcar siete centímetros y lo voy a hacer del otro lado también esos siete centímetros los voy a marcar sobre estas líneas que yo marqué a los dos centímetros y lo voy a hacer de esta forma marco mis siete centímetros y pongo una marca abajo también marco mis siete centímetros y pongo otra marca y del lado contrario voy a hacer lo mismo pongo una marca a los siete centímetros y abajo también otra marca a los siete centímetros si aquí se ven mis cuatro marcas una dos tres cuatro recordemos que de esta marca hacia abajo hay siete centímetros si ok después voy a hacer lo siguiente ya que tengo yo mis siete centímetros voy a marcar de este doblez que tengo de arriba hacia abajo voy a marcar un centímetro y del lado contrario también voy a marcar otro centímetro les repito ese lo voy a marcar sobre la línea que me resulta después de haber doblado mi hoja por la mitad y voy a empezar a unir mis puntos el punto que tengo a un centímetro de la orilla sobre la línea de en medio lo voy a unir con el punto que saqué bajándome siete centímetros de mis orillas y me va a quedar de esta forma este punto que tengo acá mis siete centímetros también lo voy a unir y lo mismo voy a hacer del lado contrario y uno también este punto y ya tengo esta forma ahora después voy a hacer lo siguiente de este punto que tengo en esta parte de esta esquina que se me formó hacia arriba voy a tomar cuatro centímetros y de este lado hacia abajo voy a tomar los mismos cuatro centímetros repito guiándome sobre la línea que resulta después de haber dividido mi hoja a la mitad o doblado mi hoja a la mitad cuatro centímetros y cuatro centímetros ahora sobre esta línea que corre de este punto medio hacia abajo yo voy a tomar dos centímetros y del lado contrario voy a hacer lo mismo voy a tomar otros dos centímetros y ya estos dos puntos que estoy sacando aquí los voy a unir con el punto que tengo acá y lo voy a hacer de esta forma del lado contrario yo haré lo mismo es muy importante que mis medidas sean como les comento las mismas de un lado y de otro para que me quede totalmente simétrico mi plantilla de otra forma le repito me va a quedar a lo mejor más grande más larga o más ancha de un lado que del otro ok ya tengo aquí mi plantilla entonces lo que yo voy a hacer es voy a eliminar esta parte que me sobra aquí voy a eliminar la parte que me sobra aquí abajo y voy a cortar entonces sobre el contorno otra forma en la que yo puedo garantizar que me quede totalmente simétrico de los dos lados es no cortar de esta forma sino doblar nuevamente mi hoja a la mitad y hacer todos los cortes sobre esta mitad nada más y esto es bien fácil y sencillo voy a cortar de esta forma me voy sobre todos los bordes corto aquí este ángulo y ya me quedó la forma de mi plantilla aquí tengo ya mi forma ahora como yo hago muchos cubrebocas para que esta hojita se me va a estropear mucho si yo la utilizo como molde o como patrón para muchos diseños yo lo que hago entonces es que este mismo diseño lo corté sobre un cartón esta es la pasta de un cuaderno de una libreta entonces coloco nada más mi hoja sobre mi hoja de cartón la marco la recorto y me va a quedar esta de manera más resistente entonces al momento que yo vaya a cortar mis piezas la coloco sobre mi mi tramo de tela con el mismo pincel o con una greda voy marcando todos los contornos y recorto mi pieza y ya entonces me va a quedar de esta forma mi pieza ya cortada esta es la parte que yo voy a pintar la parte de la parte de enfrente de mi manta voy a cortar guiándome por el mismo patrón una parte de peyol que es esta pieza que tengo yo aquí espero que ahí se logre ver bien este normalmente viene en color blanco y como esto va a ir entre las dos telas pues en realidad no se va a ver y después voy a cortar de la misma forma la parte del forro o la parte de atrás en una tela que puede ser contrastante por ejemplo como yo aquí usé el rojo para las flores de la frida pues por dentro le puse una tela con motivos rojos en este caso que pinté la flor de lis en color negro por la parte de adentro le puse una tela con motivos en gris entonces podemos escoger a la mejor una tela que vaya en los mismos motivos o podemos jugar a la mejor contrastando con con otros tonos pero en sí son estas tres las piezas que vamos a utilizar así es como si yo lo estuviera viendo por la parte de atrás así es como si lo viera por la parte de enfrente en la parte que voy a pintar la parte que ve en medio y la parte del forro si ahora no los voy a coser aquí porque no tengo mi máquina a la mano pero en mi canal de youtube ya tengo un video donde les explico cómo cortar este modelo de cubrebocas que tengo si entonces si gustan pueden revisar ese video en mi canal Ricardo Vieira manualidades pintura y más ahí lo van a encontrar o si son muy diestras para coser a mano lo pueden coser a mano y a lo mejor hasta le pueden poner unas puntadas de tal forma que se vea de manera más artesanal o más más artístico en mi caso pues bueno yo soy a lo mejor un poquito más práctico y lo hago con la máquina de coser y le repito todas estas orillitas estas costuras que tengo aquí que hacen más más vistoso mi cubrebocas también las hago con la máquina de coser entonces ya que tengo mi pieza mis tres piezas voy a tomar la que yo voy a pintar aquí me voy a apoyar o me voy a me voy a auxiliar de una hoja de lija estas son las hojas con las que con las que lijamos a veces nuestros proyectos en en madera y pues bueno esta me va me va a servir de mucho porque me va a ayudar a que mi tela no se mueva voy a colocar mi tela esta superficie es muy rasposa me va a ayudar a mantenerla firme pero aún así voy a colocar unos pedacitos de cinta azul a cada uno de los lados y lo que voy a hacer es que voy a tomar algunos de mis esténciles que he estado utilizando estos son los que yo uso por eso ya están un poquito eh sucios pero miren aquí se los muestro este es por ejemplo una mariposa que tengo esta mariposa se ve muy bonita cuando la la pintamos me hemos pintado sobre libretas sobre cuadros y se ve muy muy bonita aquí tengo se los voy a mostrar está también manchado de pintura pero se los muestro para que vean este como viene retiramos este este es el del colibrí que les repito en la plantilla viene un solo colibrí pero al momento que yo los los cambio de posición solamente cambio mi colibrí para un lado y para el otro para poder tener los dos diseños pero en sí mi esténcil así es como viene con un solo colibrí y trae los adornitos a las orillas que son estos que yo tengo aquí aquí tengo el que usé para las flores de Frida es un esténcil tamaño carta yo puse solamente las flores la parte de las trenzas y las cejas omití la boca los aretes y la frase que tengo acá porque bueno ya era demasiado grande para que me cupiera en mi en mi cubrebocas este es con el que voy a trabajar ahorita voy a hacer unos cactus con unas macetas y unos nopales sí entonces voy a colocar mi esténcil voy a colocar mi plantilla la voy a centrar bien voy a voy a ver aquí tengo yo muchos diseños entonces voy a elegir cuál es el que yo quiero que sobresalga tengo que considerar al momento que yo ponga mi esténcil y que yo vaya a plasmar mi diseño tengo que considerar aquí que sobre toda la orilla me voy a comer un centímetro que es el que corresponde a la costura entonces tengo que tener mucho cuidado al momento que yo lo vaya a coser o debo de considerar eso que a lo mejor si mi si mi diseño es muy grande a lo mejor va a haber una parte que se va a perder precisamente por lo que yo me voy a comer de la costura sí entonces sí es muy importante y sí le sugiero yo por practicidad que primero corten su tela la pinten y después cosan ya todo el cubrebocas porque como se nos va a formar como yo les comentaba hace rato esta curvatura para darle espacio a la nariz y a la barbilla va a ser muy difícil que mi cubrebocas me quede muy 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 parejito aquí al momento que yo lo ponga se me va a rogar de en medio entonces les sugiero que primero lo corten lo pinten y después lo arman entonces voy a trabajar con con mis con unas setas y mis nopales mis cactus voy a centrar mi diseño y aunque les repito este como voy a como voy a trabajar sobre mi hoja de lija voy a fijar también mi stencil con unos pedacitos de cinta azul para que no se me mueva sé que hay muchas técnicas para pintar en tela hay muchas formas de hacerlo cada quien tiene su estilo yo les voy a compartir la forma en la que yo lo hago que es la forma precisamente en la que a mi me resulta mejor o me resulta más práctico voy a ir tomando de mi de mi botecito de pintura y voy a empezar con un color ladrillo rojo teja naranja un color similar y voy a empezar a marcar las macetas para este tipo de trabajo para pintura en pincel los pinceles que recomendamos son estos son pinceles redondos duros de cerda natural estos pinceles son de nuestros amigos de pinceles raciel los encuentran en nuestro catálogo de pinceles y son los ideales para pintar con stencil es muy importante que estos pinceles nosotros no los mojemos no los hidratemos no los metamos en agua sino que los trabajemos en seco la única humedad que van a tener va a ser al momento que nosotros tomemos la pintura si yo mojo mi pincel y me queda con exceso de agua al momento que cargue pintura y descargue sobre mi tela el tejido de la tela va a absorber y va a expandir la pintura eso me va a provocar que me quede una mancha para evitar eso estos pinceles no los voy a mojar repito no los voy a humedecer hasta que haya terminado de usarlos entonces si los voy a lavar con agua y con jabón pero mientras yo esté trabajando mi pincel no lo voy a meter al agua voy a tomar un poco de pintura aquí en mi loseta descargo un poquito y con puros golpecitos voy a empezar a marcar todas mis macetas es muy importante que lo haga con golpecitos para que la pintura entre por toda la trama de la tela y de esta forma me quede bien 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 cubierto pintar sobre tela dependiendo del grueso de la tela a lo mejor va a ser un poquito tardado a lo mejor me va a absorber más pintura pero si es muy importante que yo lo haga con cuidado para que mi diseño me quede de una manera muy 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 nítida y esta es la forma en la que lo hago le repito simplemente dando golpecitos sobre las figuras que ya tengo aquí marcadas esta es una ventaja de pintar con esténciles o en esto radica la practicidad de los esténciles que en realidad no necesito yo este tener mucho cuidado respecto de si me voy a salir de la línea respecto de que si mi trazo me va a quedar exacto o que es lo que voy a hacer no simple y sencillamente debo de seguir el patrón que ya tengo aquí como les comento tener cuidado de que mi esténcil no se mueva precisamente para que no me quede una mancha lo que yo quiero lograr es la figura totalmente nítida y lo voy a hacer de esta forma si se dan cuenta es bien 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 sencillo es muy fácil mis esténciles o mis plantillas me van a ayudar muchísimo a realizar este trabajo como les comento en mi página tengo ya más de 100 diseños diferentes y todos esos diseños que tengo ahí todos todos los puedo trabajar sobre tela sobre cerámica cartón papel madera mdf casi sobre cualquier superficie sobre latas de aluminio sobre latón sobre plástico obviamente a lo mejor tengo que hacer algunos algunos preparativos para que mi pintura se adhiera pero en sí es muy fácil hacerlo no este no requiere de mayor de mayor trabajo voy a tomar repito sin enjuagar mi pincel sin lavarlo con el mismo pincel con el que yo aplique el color naranja voy a tomar una gotita en color negro y la voy a descargar aquí sobre mi loseta pueden utilizar un pañito una servitualla de papel yo utilizo esta loseta porque la loseta no me deja rastros de la servitualla y me parece que es muy práctico entonces voy a tomar pintura descargo muy bien y simplemente voy a empezar a descargar sobre un ángulo de la maceta esto me va a ayudar a crear una pequeña sombra si debo de tener cuidado de aplicar la sombra del mismo lado de esta forma lo voy a hacer puros golpecitos y que mi pintura se vaya integrando muy bien voy a levantar un poquito sin quitar mi plantilla por completo nada más para que ustedes vean como va tomando forma para que vean lo sencillo que es pintar con nuestras plantillas la vuelvo a colocar volvemos a colocar la cinta y entonces voy a trabajar con los cactus aquí voy a usar tres colores voy a empezar por un verde oscuro que en este caso el color que yo elegí va a ser un color verde olivo es muy importante que tengamos varios pinceles de estos para trabajar porque los voy a estar utilizando constantemente si yo por ejemplo para aplicar el verde lavo este pues en lo que se me seca voy a perder más tiempo entonces si yo tengo varios pinceles voy a acelerar mi trabajo si y como les comentaba voy a empezar con el color verde olivo siempre recuerden que empezamos con un color más fuerte y vamos dando sombras o luces en este caso voy a utilizar este verde y voy a colocar también sobre mis nopales y sobre los cactus les repito esta es la base no es no es que me vayan a quedar solamente verdes y solamente de este tono no voy a ir jugando con los demás tonos para que me den precisamente varias tonalidades y lo voy a hacer aquí sobre los nopales para que ustedes vean qué efecto me va dando ok así como voy a pintar mis nopales voy a pintar el resto de los cactus y le repito esto es bien fácil esto de trabajar con los pinceles es muy fácil no es nada complicado no necesitan más que tener paciencia ganas de hacerlo por supuesto tener sus esténciles para que de esta forma pues ustedes puedan trabajar de una forma más rápida yo sé que hay muchas a las que les gusta pintar tela y que no lo hacen propiamente con esténciles esa es una labor que yo reconozco mucho y que yo admiro mucho en mi caso pues bueno yo opté a la mejor por la forma más práctica de hacerlo y por la forma más rápida que es precisamente la del esténcil pero pues bueno también es una forma creativa de hacer mis proyectos de hacer mis cosas no es no significa o no no puedo yo demeritar el hacerlo con esténcil y no a través de copiar primero un diseño y posteriormente seguir ese diseño no o sea yo creo que el trabajo creativo es trabajo creativo a la mejor las formas de hacerlo o los caminos de hacerlo son muchos pero si tenemos dedicación si tenemos paciencia si tenemos cuidado yo creo que el resultado va a ser igual de disfrutable entonces ya voy aquí con este en este caso esto que estoy pintando esta es una una sábila ya pinté unos nopales pinté un cactus chiquito estoy pintando la sábila y lo que tengo del otro lado es otro cactus un poco más alargado o parecería más bien como un nopal pero bueno vamos a vamos a pintarlo también de verde y ahorita vamos a darle algunos matices lo que estoy utilizando es pintura acrílica no es propiamente pintura metálica estoy utilizando pintura acrílica y vean de qué forma tan fácil se va impregnando en la trama de mi tela si les repito por eso es que estos pinceles duros me ayudan mucho si yo utilizo un pincel suave un pincel de filamento de nylon o alguno de los pinceles por ejemplo que utiliza el maestro Miguel Rincón para dar sus demostraciones de pinceladas pues me va a resultar muy poco práctico hacerlo todos los pinceles tienen una razón de ser tienen una función cobran una necesidad y en este caso los pinceles duros lo que van a hacer es que me van a ayudar a que a través de estos golpecitos la pintura se vaya impregnando en mi tela si por eso les decía es muy importante también que conozcamos los pinceles y que sepamos qué pincel nos sirve para qué cosa ok ya les di entonces la primera base que quedamos era en color verde sábila perdón verde olivo voy a utilizar ahora un verde más claro es un verde lima si mi pincel tiene pintura verde olivo en este caso que fue la que usé lo único que tengo que hacer es en una servilleta retirar el exceso de pintura que me haya quedado les repito sin lavar mi pincel y sin mojarlo solamente retiro el exceso de pintura para entonces cargar el color más claro y este color más claro lo voy a empezar a trabajar principalmente en el centro como lo que voy a hacer aquí es darle luz a mis a mis nopales voy a a trabajarlo básicamente en el centro no me voy a ir hasta las orillas si yo me voy hasta las orillas pues se va a ver obviamente más claro pero va a parecer que entonces le di base en color verde lima y que no puse el color verde olivo lo que yo quiero es que al momento que yo levante mi plantilla sobresalga el color que es más claro que le está dando la luz y que se quede en el fondo la parte más oscura que es la que va a jugar las veces de mi sombra y lo mismo lo voy a hacer en mis cactus voy a irme básicamente en las partes frontales de cada uno de ellos de esta forma y ahorita que yo levante la plantilla ustedes van a notar precisamente ese juego de luces y sombras que nosotros podemos manejar con nuestro stencil el que yo maneje un stencil no significa que voy a marcar nada más el diseño en un solo color y ya no puedo trabajar mucho con mis stencils puedo jugar con los diseños con los colores con los matices no no nada más significa que puedo hacer una figura de un solo color y ya si las he hecho creo que se ven muy lucidoras por ejemplo en el en el cubrebocas de las alas solamente trabaje el color negro y creo que se ve que se ve bien el color negro sobre el sobre el fondo claro de la manta pero por ejemplo en el caso de los colibrís estoy jugando con varios tonos creando varios efectos y los estoy mezclando unos con otros entonces trabajar con stencil también tiene su chiste tiene sus bondades tiene también sus características muy propias y lo mejor de todo es que nosotros podamos aprender de todas estas técnicas y que podamos decidir cuáles nos gustan cuáles nos parecen más prácticas más novedosas cuáles nos parece que nos brindan más posibilidades de explotar nuestra creatividad y también es muy válido decir esa técnica no me gusta ese trabajo no me gusta no es lo que yo quiero hacer y entonces explorar otros campos todo eso es muy 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 válido ok ya que hice mi trabajo con el color verde lima de igual forma voy a retirar el poquito del color que me queda y voy a trabajar con un color amarillo claro voy a hacer lo mismo tomo un poquito de amarillo descargo como estoy utilizando el mismo pincel con el que ya cargué verde olivo después verde lima y ahora el amarillo no me va a quedar un color puro se va contaminando poco a poco y de esta forma pues bueno esto me va a ayudar a empezar a cargar mi luz más hacia un lado de esta forma lo voy a hacer porque si quiero que haya una parte que resalte con más luz que otra y si se dan cuenta son puros golpecitos los que yo estoy dando no requiero ser muy preciso porque repito la plantilla me va a ayudar muchísimo para no salirme de las partes que ya tengo yo aquí previamente marcadas con mi stencil esa es la ventaja de los stencils que tengo ya mi diseño y que esto me va a ayudar a que yo lo pueda seguir de manera muy 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 fácil ok por último voy a tapar mi color amarillo voy a tomar voy a regresar un poquito con mi naranja pero lo voy a utilizar con mi mismo pincel con el que estoy aplicando mi color verde voy a contaminar un poquito y tengo marcadas aquí arriba unas unas florecitas arriba de los de los nopales las voy a destacar un poquito con el color naranja ok de esta forma muy bien entonces ya que tengo yo mi diseño ya que terminé obviamente antes de retirar mi plantilla me voy a cerciorar de que efectivamente me quedaron todos mis en este caso todos mis nopales mis macetas todos todos bien cubiertos y ya entonces ya voy a retirar mi plantilla que pasa si yo retiro mi plantilla y al retirarla me di cuenta que una maceta no la pinté o que a lo mejor alguno de los cactus no los pinté tengo que ser muy cuidadoso para regresar con mi stencil a la misma posición que lo tenía antes de retirarlo para que la maceta nopalo el cactus que no pinté me quede exactamente donde lo marca mi diseño voy a levantar entonces mi plantilla y así es como me va a quedar mi diseño si si se dan cuenta puedo ver en los nopales diferentes tonos de verde en los cactus también en las macetas puedo ver la sombra que hice con el color negro esto lo voy a dejar secar seca muy rápido aproximadamente en cuestión de 10 minutos esto ya está seco y entonces lo que yo voy a hacer es que bueno ahorita que haga la toma en la cámara lo voy a lo voy a despegar de mi lija lo voy a quitar repito seca muy rápido es pintura acrílica no estoy usando pintura textil si ustedes tienen pintura textil la pueden usar si no tienen pintura textil pero tienen la pintura acrílica la pueden utilizar también sin ningún problema y entonces voy a despegar de mi lija voy a quitar el masking y lo voy a despegar una vez que pasaron 10 minutos o que yo al tacto sienta que yo ya está totalmente seco voy a voltear mi pieza y por esta parte voy a pasar la plancha caliente sin vapor si nuestra plancha tiene vapor bloqueamos la función del vapor o simplemente no le ponemos agua en el depósito para que no me salga vapor porque el vapor es humedad finalmente y me va a distorsionar a lo mejor un poquito el diseño le bloqueo la función de vapor y paso solamente la plancha caliente y esto el calor me va a ayudar a que la pintura quede bien fija en mi tela y digamos que esto es lo que me va a servir a mi como sellador de mi pintura de tal forma que cuando yo lave mi cubrebocas este no se la pintura no se altere obviamente no puedo ponerle cloro en todo caso podré ponerle a lo mejor alguno de esos este líquidos que usan para lavar la ropa siguiendo las especificaciones de su uso si se trata de ropa de color si yo utilizara solamente agua y jabón no hay ningún problema no le va a pasar absolutamente nada ni se va a despintar ni se va a correr la pintura ni se va a caer ni le va a pasar nada pero si yo utilizo alguno de esos productos que repito tienen la facultad de conservar colores blanquear colores o algo así pues nada más debo de tener cuidado de que se especifique que no me va a alterar precisamente los colores entonces esto lo plancho ya que pase la plancha entonces ahora sí pongo pongo mi pieza que pinté pongo el pellón como segunda capa y pongo la tela que yo haya utilizado o que yo haya decidido que haga juego con el diseño que pinté como forro también voy a utilizar unas tiritas de resorte estas las venden en cualquier mercería cualquier tienda donde vendan telas en este caso las tiras de resorte que yo utilizo tienen una longitud de 18 centímetros este las medidas que les di para sacar este molde del cubrebocas ahorita como se los enseñe con la hoja es para hacer un cubrebocas para un adulto si ustedes lo quieren hacer más pequeño pues obviamente bueno pueden hacer su diseño trazarlo antes de cortarlo pueden ir a la papelería solicitar que les hagan una reducción para que cuando ustedes recorten el diseño les quede más pequeño y obviamente también entonces estas tiras las tendrán que ajustar a la distancia que haya entre la oreja y el cubrebocas si pero en mi caso les repito para hacer un cubrebocas para un adulto estas tiras miden 18 centímetros entonces una vez cosido que les repito pueden ver en mi canal de youtube la forma en la que cosemos este cubrebocas entonces ya lo volteo y repito puedo colocar algunas puntadas decorativas ya sea a mano ya sea con mi máquina ya sea bordadas si tengo la facultad o la habilidad de poder bordar y de esta forma van a quedar nuestros cubrebocas este lo voy a coser lo voy a armar y la próxima clase ya armado se los voy a mostrar para que ustedes vean cómo se ve ya armado ahorita pues a lo mejor se ve muy sencillo solamente se aprecia el diseño pero bueno ya con las puntadas que yo le ponga ya con los resortes y todo eso sin duda se va a ver más bonito entonces una vez terminado este lo voy a se los voy a mostrar para que ustedes los vean y de esta forma pues bueno tengamos les repito nuestros propios cubrebocas o que tengamos preparado un regalito para poder compartirlo con algún vecino con algún amigo con la persona que ustedes decidan créanme que por creatividad por modelos y por ganas no paramos ustedes pueden decidir de qué forma hacerlos pueden utilizar incluso si no les gusta el color crudo de la manta pueden utilizar una manta de color pueden utilizar una tela de algún otro color o pueden a la mejor utilizar una tela que ya traiga diseños para que le simplifique la vida y a la mejor nada más agregan un detallito con los esténciles como puede este no sé una mariposa cualquier detalle que lo distinga esta me parece una forma muy práctica y muy bonita de poder nosotros trabajar de poder hacer algo para proteger nuestra salud y pues bueno yo les aseguro que cuando salgan a la calle pues digo pobrebocas hay muchos verdad pero de inmediato se va a notar la originalidad del suyo y pues bueno es algo que finalmente yo creo que esto de de las manualidades y esto de la parte creativa es para que podamos nosotros disfrutarlo para que podamos por supuesto presumirlo presumir que nosotros lo hicimos pero también para que podamos compartirlo recuerden que compartir es activar ese mecanismo que automáticamente va a hacer que lo que yo doy venga de regreso a lo mejor no de la misma forma a lo mejor no de la misma persona pero así como yo genero un bienestar para alguien puede ser que alguien genere un bienestar para mí compartiéndome algo de lo que hace si entonces pues bueno es una sugerencia es mi opinión en mi forma de verla de ver las cosas y se los digo porque a mí me ha resultado siempre que yo regalo algo que yo comparto algo algo me llega de regreso si yo regalo un cubrebocas a lo mejor no me va a llegar un cubrebocas pero algo llega que me alegra el día que me hace el día que me hace la tarde y yo creo que eso es algo que si nosotros pudiéramos ponerlo más en práctica nos daríamos cuenta de eso de que efectivamente lo que nosotros damos siempre nos llega de regreso de alguna forma a lo mejor de otra persona y muchas veces en el momento en el que menos lo esperamos entonces este es el la clase que yo comparto con ustedes el día de hoy que espero que les haya gustado y que la pongan en práctica les agradezco que me hayan acompañado y muy pronto nos veremos otra vez por aquí por la magia de internet para compartirles otra alternativa para poder generar ingresos o simple y sencillamente para poder compartir un detallito con alguien más muchas gracias hasta luego y Gracias por ver el video.